Porque no nos vamos de Argentina, dice la justicia argentina ordena reabrir una investigación contra Maduro por delitos de lesa humanidad. El pasado viernes por la tarde la justicia argentina ha decidido reabrir de una forma clara la investigación contra el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Esto tensiona aún más las relaciones entre ambos países que venían ya con ciertos roces en las últimas semanas. La decisión ha sido tomada por los jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal de Buenos Aires y tiene lugar en el marco del principio de justicia universal. La justicia argentina ha ordenado además llevar adelante una indagatoria al presidente Maduro. Según informa la prensa local, en el fallo judicial se hace referencia a la comisión de delitos de extrema gravedad. Uno de los magistrados llegó a solicitar incluso la captura de Maduro. ¿Cómo ha cambiado Argentina de ser una colonia de Cuba y Venezuela a ser la vanguardia que lucha contra el socialismo de su siglo XXI y la vanguardia que lucha contra los dictadores genocidas como Maduro o el dictador de Venezuela, señor Solaeche? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Bueno, volvemos a repetir que es que mi ley está moviendo, está agitando, está agitando todo lo que es Iberoamérica. Seis opositores radicales al régimen de Maduro se hayan en este momento acogido la Embajada Argentina de Caracas. Es decir, empezando por ahí. ¿Dónde viene un poco la historia? La historia esta viene del año 2014, las revueltas que hubo en Caracas donde hubo unas manifestaciones con muertos, muchísimos muertos. Y una de las organizaciones que organizaron era la Clooney Foundation del actor George Clooney y con Human Rights. Esto fue en 2014, luego otra hubo en el 2016 con unos muertos brutales y una actuación policial asombrosa, auténticamente criminal. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, que se iba a dar carpetazo porque decía, bueno, como hay muchos países que están acusando ya a Maduro y a su vicepresidente, bueno, pues entonces Argentina no tiene nada que hacer. Y dice, me ley no, un momento. Argentina siempre que ha sido luchadora por los derechos, acuérdense, contra Pinochet, contra los dictadores, etc. Argentina no puede renunciar en lo que respecta a Argentina sus derechos en la Corte Penal Internacional. Y entonces le iban a sobreser el asunto y entonces están hablando de crimen de lesa humanidad. Y Argentina, el presidente Meleí ha dado orden de que se prosiga adelante con el tema. Entonces, está claro que es un líder demócrata y que está dispuesto a enfrentarse ni más ni menos que con México, ni más ni menos que con Venezuela. Es decir, está poniendo orden, o sea, no está, como diríamos en español, pasteleando. Es decir, bueno, vamos a llevarnos bien, yo me hago el ciego, esto no lo veo, no, es lo que tiene, es lo que tiene, y lo que tiene lo está poniendo en orden. Luego a la hora de negociar no sé dónde cambiar a los cromos. Pero lo que está claro es que está poniendo encima de la mesa todos los asuntos y no da nada por perdido. Y este es el resultado de las manifestaciones del 2014, de los muertos que hubo en 2014 y que Argentina se personó y por eso ha ordenado que no se sobresea.